Juan Antonio Arroyo, platíquenos, ¿cómo van los avances tecnológicos y académicos para los planteles del CCTA en Aguascalientes? Bueno, nosotros, como es del conocimiento público, dependemos académicamente de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial. Los planes programas son de la Secretaría de Educación Pública, obviamente, y estamos ya, varios semestres, ya implantando una reforma curricular que se dio a nivel nacional, que es la misma que están llevando los CEBETA, los CEBETIS y, naturalmente, nosotros como CECITES. Hay avances significativos en esto, de hecho, a nivel nacional hemos tenido una serie de reuniones, varias reuniones con todos los directores generales de los demás CECITES, con los directores académicos de los mismos, y, bueno, nosotros hemos trabajado, hemos trabajado colectivamente, colegiadamente, de hecho, hay varios materiales ya que se están impulsando a nivel nacional, como producto de las reuniones de todas las academias de las diversas materias que se están impartiendo a raíz de esa reforma curricular, y los resultados, bueno, pues, son legadores en el ámbito de los CEBETIS. Bueno, pues, particularmente en el caso de Aguascalientes, nosotros recién acabamos de pasar una evaluación externa que nos practicó el Instituto de Educación de Aguascalientes, un examen departamental en todos los planteles, y, bueno, los resultados son muy positivos, de hecho, ascendimos varios números en las evaluaciones, esperamos también los resultados del último examen, tenemos la confianza que seguimos superando, obviamente, nosotros hemos crecido mucho en cantidad, pero ahora nuestra población primordial es la calidad en el área académica. Respecto a la cuestión de los recursos tecnológicos con los que cuentan los planteles, nosotros sostenemos que tenemos la mejor tecnología en los planteles, a raíz de, bueno, el fuerte impulso que le ha dado el gobierno federal, y naturalmente aquí el gobierno del estado, porque es una corresponsabilidad, ¿no? El 50% de los recursos para crear y equipar planteles los da el gobierno federal vía Secretaría de Educación Pública, pero el 50% restante lo da el gobierno del estado, y no solamente para construir un equipamiento, sino también para el pago de los trabajadores. Y en este caso es importante resaltar que, bueno, nosotros contamos en todas las especialidades, en todas las, vamos, carreras técnicas que ofrecemos, recordemos que somos bacherato tecnológico bivalente, pues si lo mismo si es mantenimiento, si es computación, si es enfermería, existe toda la infraestructura y equipamiento necesario en los planteles como para hacer frente a todas las prácticas que requiere el muchacho en su formación profesional. Entonces, pues vamos a la par, ¿no?, en la cuestión académica y en la cuestión tecnológica, y esperamos mejorar también en los próximos semestres, en los próximos años. En ese sentido, profesor, ¿hay planeados nuevos planteles para Aguascalientes desde el SACTIA? De hecho, sí, en el caso de los dos últimos que estamos creando, Jesús María y Peralta Gámez, el proyecto de los próximos seis años, aquí en lo que es el colegio, planteamos la apertura de al menos cuatro nuevos planteles en la ciudad de Aguascalientes. Entonces, con esto le podemos dar la cobertura total a todo lo que es, quien demande este servicio de bachillerato en el estado de Aguascalientes. Muy amable, profesor. Gracias. Gracias.